¿Qué es el trabajo forzoso? Trabajada en conjunto con nuestros inspectores, a quienes permanentemente hay que capacitarlos por las nuevas modalidades, las nuevas formas de trabajo que van surgiendo en el mundo laboral. Y bueno, este dato nos ha permitido tener un diagnóstico de la real situación en la provincia de Mendoza y por supuesto a partir de allí comenzar a generar instrumentos de política articuladas con distintos organismos del Estado, entre ellos en el Poder Ejecutivo, la intervención de todos los ministerios con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, que hay un trabajo muy interesante de algunos legisladores en esta materia. Y en ese sentido la idea es, por supuesto, involucrar en el marco de la Comisión Provincial a todos los agentes del Estado en pos de procurar armar y generar un protocolo de acción que nos permite articular medidas de acción directa, rápida y efectiva en función de prevenir o de sancionar el trabajo infantil en su caso. Tenemos el programa, este proyecto Offside, un proyecto que está encalzado dentro del Plan Nacional de Combate a la Había Infantil, que se consolidó en 2017. Este Plan Nacional, hay un eje para las provincias. Este proyecto visa justamente armar con las provincias lo que se pretende hacer en Mendoza. O sea, toda la política ya está presente en la provincia. Ya tenemos políticas, tenemos acciones, proyectos, programas. ¿De qué manera podemos encalzar eso coordinadamente? Con los otros actores provinciales, como el sector sindical, el sector empresario, la sociedad civil, la iglesia. ¿Cómo coordinar esa acción? De manera que el Plan Provincial Operativo sea un plan que también va a, a su vez, convocar el sector judicial, el sector legislativo, que son los actores nacionales que van a poder dar seguimiento tanto en términos de presupuesto del Ejecutivo, tanto también como las condenas y el seguimiento judicial en caso de una identificación de un caso que justamente va a generar un juicio en contra de los que están explotando los chicos y las chicas en trabajo infantil.